Y bien amigos pasamos a otra nota, pues resulta que Emma Huevo reparece en Instagram con fotografía desde el hospital. Si así como lo escuchan, la conductora de televisión Madeleine, mejor conocida como Emma Huevo, publicó una fotografía donde se le ve costada desde una camilla del hospital luego de pasar dos meses en terapia intensiva. Junto a la fotografía, dijo a sus seguidores que tiene mucho que contar debido a su terrible pesadilla, la cual aseguró aún no termina. La delicada enfermedad por la que está pasando la conductora es un trastorno poco común que le hace que el sistema inmunitario ataque al sistema nervioso periférico. Como resultado, los músculos tienen problemas para responder a las señales del cerebro. Nadie conoce la causa de este síndrome, que algunas veces es desencadenado por una infección o una cirugía o una vacuna. Finalizaron.